... ... ... ... ... Buenos días, soy Federico, el alcalde de Riopar, lo digo porque como ha venido bastante gente de fuera, cosa que me alegra infinito porque me estaba dando pánico que por la mañana, un viernes, un día de diario, en Riopar, fuera de temporada, pero está clarísimo que nos importa mucho nuestro patrimonio, que nos importan muchísimo las fábricas, que son fundamentales y han sido fundamentales en nuestra vida y que nos volcamos. Me parece estupendo ver tanta gente aquí. Le tengo que dar la bienvenida al personal del Instituto de Patrimonio Cultural, viene Noelia Allanguas, es la coordinadora del Plan de Patrimonio Industrial, no sé exactamente si se llama así o no, o algo parecido, que es la que nos va a presentar el ciclo de conferencias. Ellos están desarrollando el ciclo de conferencias y nos propusieron a través de Marta, que tiene muchísimo contacto con ellos y trabaja en colaboración permanente, la invitaron a hacer la conferencia y les propuso por qué la vamos a hacer en Madrid. Cuando tenemos allí el núcleo del trabajo y el interés y la gente de Patrimonio respondieron favorosamente bien, encantados de venir a hacerlo aquí. Entonces, os dejo con Noelia, agradeceros la visita a vosotros y sobre todo a ellos y el interés que se toman, porque es una gente que está trabajando hace muchos años, muy encima de lo que para nosotros es fundamental y no tenemos ni la capacidad ni los conocimientos técnicos para hacer lo que ellos están haciendo por nosotros, Marta la cabeza y el personal de Patrimonio. Con alguna jubilada que ha trabajado durante algunos años en ello y que incluso después de jubilada viene a apoyar y a visitarnos. Muchas gracias, Noelia. Gracias a ti, Federico. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias también al ayuntamiento, a Marta, a Maribel y a todo el equipo que ha hecho posible celebrar hoy aquí, en el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, esta sesión, puesto que es muy importante que se realice in situ, que es el lugar idóneo para ello. Las conferencias, de todas formas, están siendo grabadas y serán colgadas posteriormente en la web para que todos aquellos que no hayan podido asistir las puedan consultar. Este curso ha estado organizado por mi compañera Martina Martínez de Marañón, que hoy no ha podido estar aquí y que, junto con Daniel Durán, que hoy nos acompaña y conmigo, somos el equipo que formamos la coordinación de la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aunque la comisión está formada por muchos otros miembros, como, por ejemplo, la antigua coordinadora, que también nos acompaña, la secretaria, bueno, la antigua coordinadora, que es Lina Rejos Cruz, por aquellos que no la conozcan, la secretaria, que es María Perlines, que además es la representante de la comunidad de Castilla-La Mancha, y, bueno, también tenemos expertos en el plan, representantes de todas las comunidades y un gran equipo, que somos los que intentamos trabajar juntos para que estas cosas salgan adelante. Bueno, el curso se enmarca dentro de las actividades del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y tiene como objetivo difundir actuaciones ejemplares del patrimonio industrial en diferentes ámbitos. Así, en la primera conferencia fue impartida por Toni Vilanova y nos expuso el caso de la recuperación del poble nou de Barcelona. La segunda conferencia corrió a cargo de Juan Claver y nos dejó una visión más académica, explicando una metodología de trabajo que ha desarrollado para el análisis y la gestión de los bienes muebles industriales. Y muebles industriales, perdón. La tercera conferencia se desarrolló en el Museo de la Energía y en ella su directora, Yasodara López, nos contó cómo la participación es muy activa en el Museo de los antiguos trabajadores de la central térmica, tienen en lo que es ahora el Museo Estatal. Nos pareció que en este ciclo no podía faltar el caso de las reales fábricas de Riopar, donde ha jugado un papel fundamental la sociedad civil a través de una asociación ciudadana y la buena colaboración de la misma con las instituciones locales en la recuperación de la protección y la conservación del patrimonio. Como ya sabéis, la conferencia la va a impartir Marta Vera Prieto, que es presidenta de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riopar desde 2014 y es una de las socias fundadoras desde 2010. Doctora en Bellas Artes con especialidad en Patrimonio Industrial y Museología, completa sus estudios con diversas titulaciones en gestión documental, conservación preventiva, comisariado y gestión de exposiciones. Ha trabajado, entre otros, en el plan director y en el archivo de las reales fábricas como documentalista. Y asimismo ha desarrollado actividades divulgativas como organización de cursos, visitas guiadas y ha impartido conferencias. Además cuenta con un gran número de publicaciones, muchas de ellas dedicadas a Riopar. Y nada, simplemente agradecer que haya aceptado la invitación de impartir hoy la conferencia y cederle la palabra. Bueno, yo también voy a empezar agradeciendo, porque no puede ser de otra manera, a todos vosotros por estar aquí, porque es lo que justifica también el acto. Y agradeciendo de corazón a la Mesa del Plan Nacional de Patrimonio Industrial por el hecho de haberlo traído hasta aquí, porque sabemos que no ha sido fácil y porque también es difícil llegar hasta Riopar, el viaje, etc. Y para nosotros significa mucho, porque implica, por su parte, una sensibilidad especial hacia las sociedades que generaron esas joyas industriales que están recogidas dentro del Plan Nacional. Y bueno, pues a mí personalmente, al resto de los socios, pues nos llena de alegría también el reconocimiento a una labor que llevamos haciendo un tiempo, con todas sus dificultades, porque cuando se dan estas conferencias se dicen las cosas buenas, pero por el camino hay cosas difíciles. Y la verdad es que esto nos hace, nos da fuerzas y nos impulsa para seguir por este camino que los ciudadanos necesitamos a las administraciones, está claro, porque no tenemos la capacidad financiera que hace falta para, por ejemplo, restaurar una cubierta, cosas así, pero también las administraciones necesitan a los ciudadanos. Es un trabajo mutuo, porque yo creo que los proyectos exitosos de revalorización del patrimonio son precisamente aquellos, los que consiguen que se trabajen juntos, ¿no? Porque, claro, cuando las administraciones han hecho su trabajo y se marchan, lo que queda es la sociedad civil y es la sostenibilidad de los proyectos, depende de que se pueda realmente encauzar eso bien. Y, bueno, en eso estamos, en esa dirección queremos ir y, pues, este evento es importante para nosotros, ¿no?, que ocurra aquí. Gracias, no solo por esto, sino también por todo el trabajo que han desarrollado aquí en Riopar. Desde el 2001, que se creó el Plan Nacional, entonces ya fuimos recogidos allí, vamos, fuimos, yo siempre hablo de las fábricas de Riopar. En el 2001 se recogieron y en el 2003 ya se hizo un estudio previo. Estoy viendo ahora a Linarejos Cruz, muchas gracias también por estar aquí, porque ella viene de Motupropio, es la antigua coordinadora, gracias a Noelia, a Daniel, a María, pero ella viene con un claro compromiso con las tareas que realiza, ¿no?, y es muy bonito, pues, verla aquí. Y, entonces, en el 2003 se pudo hacer un estudio previo, pero se quedó ahí la cosa porque no se había declarado por fin Bien de Interés Cultural, que es lo que conseguimos en el 2010 y eso permitió el que ya en el 2011 se hiciera un plan director para el conjunto financiado por el Instituto, que lo hicieron los arquitectos BAB, en el que nos permitieron, además, pues, colaborar, trabajar como documentalista, no solo yo, sino que otros socios también ayudaron, de otros puntos, ¿no?, la primera presidenta de la asociación, Beatriz, les ayudó y también gente por el lado del turismo. Y, bueno, y, finalmente, en el 2014, con la restauración de uno de los núcleos fabriles, que es la nave de Varetas, que vamos después, al final de la jornada, a visitar para que, bueno, pues, podamos ver cómo se han hecho las cosas y para que lo conozcamos. Entonces, bueno, pues, ese mi agradecimiento. También quisiera aprovechar para, bueno, pues, decir que no empieza todo con la asociación de las reales fábricas, sino agradecer a todos los que hubo antes que pelearon, digamos, porque esto se defendiera, se conservara. En primer lugar, los propios trabajadores, que en el cierre, en 1996, fueron, aparte de su lucha porque no muriera la producción, lo que se dieron cuenta es que esto era un patrimonio cultural importante y fueron ellos mismos los que iniciaron, vincoaron el expediente para que se pudiera declarar. Y, junto a ellos, la Asociación Cultural Sierra del Agua y algunos de cuyos miembros fueron luego socios fundadores también, como está Peque Richate, que va a presentar hoy su libro, o Mercedes Ballesta, que es la actual propietaria del edificio de la dirección, de la Puerta del Arco, o Juan Segura. Nos juntamos todos para, bueno, digamos, coger el testigo y darle un nuevo rumbo, el mejor que hemos podido hacer, vamos, de la mejor manera que hemos podido saber hacerlo. Entonces, bueno, pues, el reconocimiento va también hacia todas las personas que antes que nosotros hicieron trabajos de recuperación de memoria histórica, inventarios, etcétera, para seguir adelante. Entonces, bueno, cuando me propusieron la conferencia, pues, pensé en este título, ¿no?, que dice ¿para qué y con quién? Ciudadanía y patrimonio industrial, ¿no? El caso de las fábricas de Río Par. Y ¿para qué? ¿Para qué se conservan unas viejas fábricas, un montón de objetos de hierro abandonados? Es un patrimonio que es, en principio, difícil de entender, de comprender, pero que está relacionado con algo que es fundamental para el ser humano, que es su trabajo, ¿no? Está asociado a la memoria del trabajo, de lo cotidiano, de la configuración de los modos de vida, no solo de los trabajadores, sino de sus familias, de empresarios, de trabajadores, de todos juntos, ¿no? Es un patrimonio, digamos, anónimo, que se construye entre todos, entre muchas manos, y eso es lo que justifica el con quién, pues, con quién se va a recuperar, si no. Pues, tendrá que ser contando con todos, contando con esos trabajadores, contando con esos industriales, con los ingenieros y con el conjunto de la sociedad que lo generó, ¿no? Entonces, bueno, lo he planteado contando un poquito también cómo hay gente, pues, de fuera, para que se vea cuál es el valor, bueno, y para los de dentro, porque también nosotros hemos ido aprendiendo por el camino el valor que esto tenía realmente, porque como su historia es larga, pues, nos hemos sorprendido muchas veces, ¿no?, investigando y diciendo, caramba, pues esto, lo otro. Pues, ¿por qué tiene el valor que tiene el conjunto histórico de Riopar? Y, luego, pues, cuáles son las acciones que hemos tomado desde la asociación, pues, para revitalizar todo el conjunto, ¿no? Voy a llevar un poco de agua, que estoy un poco trabada. Entonces, bueno, lo primero de todo, y la importancia que tiene esto, es su antigüedad, su antigüedad y también su longitud en el tiempo, ¿no? Porque el cierre se dio, uy, vale, el cierre se dio en 1996, desde 1773, es decir, en plena primera revolución industrial, ¿no?, aquí en España, ¿no? Y ha sabido resistir a lo largo de todos estos años, con sus más, con sus menos, pero siempre funcionando. Entonces, eso ya es algo que tiene, pues, muy valioso, ¿no? Y, además, es una empresa que se defendió, vamos, que era una industria experimental dentro del contexto europeo, no solo español, sino que, a nivel europeo, pues, también estaban sucediendo aquí cosas que ahora veremos que eran novedosas, ¿no? Entonces, pues, en este pueblito remoto de la Sierra de Alcaraz, pues, gracias a la existencia de una mina, pues, se fundó hasta las primeras fábricas de latón, tumbaga y zinc en un primer momento, aquí en Ríopar, donde no había pueblo, hasta existía el pueblo viejo, Ríopar viejo, pero aquí no había nada, ¿no? Y, entonces, hubo que hacerlo todo. Entonces, fue un austriaco, Juan Jorge Graubner, que había viajado a Madrid, pues, para ponerse al servicio de Carlos III, que en esa época estaba promoviendo, pues, la industria nacional, para no tener que importar cosas desde el extranjero, ¿no? Entonces, este señor era, pues, muy hábil en conocimientos, tenía muchos conocimientos metalúrgicos, porque había aprendido en el único centro latonero que existía en la Europa continental, que era Goslar, que es esta ciudad que sale al fondo de la imagen, aquí no se ve muy bien, pero él trabajó allí y luego sus conocimientos en hidráulica, que era lo necesario para mover toda la maquinaria del conjunto y en mecánica, también en ingenios mecánicos capaces de reproducir, pues, de sustituir el trabajo manual, ¿no? Entonces, bueno, él era maestro bombero en principio en Madrid, esos dibujos que hay allá arriba son bombas hidráulicas que él mismo hizo y acabó dejando su trabajo de maestro bombero para dedicarse solamente a su trabajo aquí en Río Par, ¿no? Era, bueno, pues, su empresa personal, digamos. Es, como digo, la primera producción de zinc y de latón en España. El latón se venía haciendo desde hace tiempo, mediante un método de latón es una aleación de cobre y de zinc, pero el zinc tiene una cosa muy especial y es que cuando se aplica calor se evapora rápidamente, tiene un punto de fusión muy bajo. Entonces, se ponía en el crisol el zinc debajo y el cobre encima, de modo que el zinc se evaporaba de las menas y se mezclaba allí mismo en el crisol y así se obtenía el latón. Pero en Europa no se sabía destilar el zinc puro de las piedras, no se le consideraba un semimetal, bueno, era una cosa que, sin embargo, los indios, por eso sí que pongo esta imagen, ya venían exportando a Europa desde el siglo XII, pero aquí era un misterio, ¿no? Entonces, esto es lo que consiguió hacer aquí Graubner. Bueno, estas son algunas imágenes de las evidencias arqueológicas que hay en la India, de esos hornos ya cerrados para que recogieran el vapor de zinc, se enfriaran y pudieran destilarse. Y ya en China, muy posteriormente, en el siglo XVII, cómo también desarrollaron esta técnica, ¿no? Pero estas son las fechas europeas de cuando se empieza a fabricar zinc en Europa. Y como veis, bueno, Graubner se encuentra ahí dentro, pues, en fechas muy tempranas, ¿no? Bueno, en 1805 será ya en Lieja cuando los belgas consigan iniciar lo que es la industria del zinc, realmente hacer zinc de un modo industrial, porque Riopar fue industrial desde el principio, pero con el latón. El zinc se quedó siempre a un nivel experimental, pero está ahí. O sea, realmente tenemos datos de la producción de zinc que se hacía. Entonces, bueno, pues es este, digamos, justo lugar para lo que aquí ocurría, ¿no? Entonces, como digo, este pueblo se trata de una colonia industrial de finales del siglo XVIII, porque hubo que hacerlo todo, ¿no? Hubo que hacer casas para los obreros, hubo que preparar huertas para que pudieran alimentarse, hubo que modificar los cursos de agua para que se movieran las máquinas, hubo que hacer escuela, hubo que hacer cárcel, hubo que hacer iglesia, y se creó un pueblo en lo que son, es un ejemplo muy temprano, de paternalismo industrial. Y no solo muy temprano, sino también que se alargó mucho en el tiempo, porque mientras en Europa estas prácticas en el siglo XX, pues, ya van desapareciendo aquí, con el franquismo, pues, se prolongaron más en el tiempo. Digamos que este paternalismo industrial ha existido aquí, pues, hasta los años 70, en el que ya los obreros empiezan a comprar sus casas, cuando empieza la crisis, y ya, bueno, va cambiando un poco todo este sistema, ¿no? Entonces, es realmente el origen y la forma urbana del actual pueblo de Río. Para nosotros estamos ahora, no se ve muy bien, en ese edificio ahí donde había una de las grandes balsas, que ahí está colmatado y se ha hecho un jardín, y, bueno, lo que era la nave de Varetas, que visitaremos luego, es ese edificio de al lado, que esté grabado desde 1889 y no muestra aún la forma actual que tiene, o sea, que es un poquito posterior la modificación que veremos. Entonces, bueno, lo que es importante ver es que, claro, este, el conjunto histórico es un conjunto, porque no es solamente este edificio, no es un museo, sino que es todo un territorio, que está lleno de hitos industriales que nos muestran, para un ojo que sepa ver, pues cómo se fue configurando todo, ¿no? Entonces, pues tenemos los restos de las viviendas, los restos de las productivos y también, pues, de las canalizaciones de agua, ¿no?, que tan importantes eran. Utilizo esta foto aérea de Beatriz, bueno, varias fotos, vamos a ver, que hizo Beatriz Fernández Castro, que no está aquí hoy, pero fue la primera presidenta de las fábricas, para ver un poquito cómo es todo esto y la importancia que tuvo el CAZ, que significa conducto, es una palabra árabe, ¿no?, que lo que hacía es recoger el agua de las montañas norte de la zona de Ríopar y bajando hasta el último núcleo, que era San Luis, bueno, luego hay más allá, pero el CAZ se quedaba allí y que hacía funcionar las máquinas hasta en cinco saltos encadenados, de manera que el agua se volvía al río y se volvía a utilizar. Y, claro, en los lugares donde en un inicio estuvieron las ruedas de paletas de madera que movían los martinetes, pues allí se pusieron luego turbinas en el siglo XIX y más adelante, pues, las centrales hidroeléctricas que daban luz no solo a la fábrica, sino a todo el pueblo, porque, bueno, incluso decían, unos teníamos la luz de la fábrica y otros la luz de Valeriano. La luz de Valeriano es un molino que se convirtió, que hizo Graubner también, luego también es la luz de las fábricas, porque en origen lo hizo Graubner y luego se transformó también, pues, en energía eléctrica, ¿no? Lo más elevado es la balsa del Goyizo. La balsa del Goyizo se hizo ya en el siglo XX. Fue Leopoldo O'Donnell, el que, bajo la dirección de Luis Escudero, el que hizo esa balsa colmatando las anteriores, que están señaladas ahí en verde, no sé si se distingue muy bien el color, pero ahí estaban las originales de Graubner. Y luego está un poquito iluminado en el lado izquierdo, no se ve bien, que fueron las canalizaciones que hizo un ingeniero insigne de España, que era Agustín de la Ramendi, que trabajaba para el rey, muerto Graubner. Él también reformó un poquito el CAF, de manera que no tuviera que pararse la producción en verano, que eso sí ocurría hasta ese momento, ya en 1817. O sea, que ha ido cambiando, pero las estructuras iniciales han continuado, ¿no? Entonces, si seguimos bajando, entramos de lleno en lo que es el núcleo histórico del pueblo. Y, como veis, hay un edificio con forma cuadrada. En ese edificio, que es el edificio de la dirección, que es el edificio de San Juan, pues ahí intervino Juan de Villanueva, que era también, en ese momento, el que dirigía las operaciones más importantes de la capital, el que las verificaba. O sea, que hay grandes nombres ligados a estas fábricas, ¿no? Entonces, bueno, pues así se repartían los diferentes núcleos de producción fabriles. Y ya saliendo del pueblo, pues encontramos también un último, el de San Luis, pero si seguimos caminando en dirección a Allín, en dirección al Levante, encontramos también una aldea muy singular, que es San Miguel, que se construyó en 1800, que hoy se conoce como el laminador, porque precisamente fue para poner ahí cilendros de laminación que hacían planchas para forrar los barcos de la Marina Española. Y si continuamos unos kilómetros hacia abajo, bueno, esta es una imagen antes del laminador, hoy nos queda una chimenea, que es, bueno, las chimeneas son los grandes símbolos del patrimonio industrial, pero hubo muchas en su día, y ahí veis en primer plano lo que hay también es la presa que hizo Carlos Lemaur, que fue el arquitecto del Canal de Castilla. O sea, que tenemos también obras hidráulicas con autores de mucha importancia aquí, aunque esta fuera, digamos, una hermana pequeña, porque es una obra industrial más pequeña, ¿no? Y, bueno, pues como digo, si seguimos hacia el Levante, ya nos encontramos con la zona de las minas, que está San Jorge, que es el primer núcleo minero en tiempos de Juan Jorge Graubner, y luego, unos kilómetros más adelante, San Agustín, que esos fueron ya en el siglo XIX, cuando con Luis de las Cosuras se consigue racionalizar un poco el sistema minero, y se encontraron nuevos filones, ¿no? Entonces, ahí lo que quedan, pues son ruinas, como ven, y hoy ya, por suerte, o por desgracia comidos por la maleza, o por la maleza por los árboles, porque todo esto estuvo muy desforestado precisamente por la actividad de las fábricas, y ahora, pues se va recuperando, se ha recuperado, ¿no? Entonces, pero por esa zona, pues encontramos, aparte de las, que no sé si son, ya superan el número de 50 bocaminas que se han localizado, pues hay ruinas de edificios, pero también, pues cosas curiosas, como este horno de calamina, que está en muy buen estado, ¿no? Y son, pues, que nos permiten, pues, leer, aparte de los escoriales, etcétera, donde vemos, pues, que realmente allí hubo una actividad intensa minera, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de este pueblo es que es la autosuficiencia, que, bueno, nadie es autosuficiente, porque en realidad es un mito, porque nos hacía falta el cobre de fuera, aquí no había cobre, aquí lo que había era zinc, entonces, pero, bueno, sí que era lo único que venía de fuera, porque todo lo demás, desde toda la extracción del mineral, desde las entrañas de la montaña, todos los trabajos de laboreo de minas, luego de fundición para lograr sacar el metal deseado, luego, pues, su cincelado y su manipulación para dar lugar a piezas artísticas, o luego ya todas las labores de mecanización, cuando ya se hacían piezas industriales, pues, se hacían aquí, ¿no? Entonces, y tenemos, además, la maquinaria y todo lo tenemos in situ, está donde era, ¿no? Entonces, es un lugar estupendo para poder seguir todo ese proceso, ¿no? De cómo se trabajaban los metales no férreos, ¿no? Porque, bueno, el hierro tiene ya otras particularidades, pero los metales no férreos, pues, tienen aquí un ejemplo fantástico de cómo trabajarlos, ¿no? Gracias a los documentos que se han conservado de Agustín de la Ramendi y uno muy importante también, de Eugenio Larruga, a sus memorias sobre las frutos, fábricas y comercios y minas de España, podemos, sabemos qué es lo que se hacía en cada uno de los lugares y también tenemos una descripción de cómo eran esos procesos, ¿no? Y, bueno, pues, este es el plano también, pues, del pueblo, del conjunto histórico y vemos cómo cada zona era dedicada, cada una tenía, claro, una turbina, cómo era dedicada, bueno, aquí en realidad había dos turbinas, era dedicada a un ramo distinto. Entonces, en el primer ramo lo que se hacía es reducir el cobre a latón por medio de la piedra de la calamina que tenía el zinc, por ese proceso de cementación que os he explicado, y lo que se hacían eran tortas, barras, planchas, perdón, primero, y luego barras, y tenemos también ilustraciones de la época, que me imagino que Grauner conocería también todo esto, porque entonces estaban imprimiendo estos libros, para poder también mostrar, ahora mismo no tenemos estas imágenes aquí en el museo, pero se puede contar y se puede recrear, digamos, todos estos ingenios, ¿no? Tenemos, bueno, hay algún museo por ahí, hay un museo especialmente dedicado al latón en Europa, que está en Stolberg, y, bueno, cogí estas imágenes del modo en el que se hacían las planchas con piedras grandes de granito en un inicio, que sabemos que en Río Parseación aquí, porque Luis de la Escosura lo dejó reflejado, antiguamente en Río Parseación de este modo, y entonces, pues cuando fui allí lo vi, dije, tate, es esto, ¿no? Es muy bueno verlo. Dice, en el segundo ramo lo que hacían ya era batir el latón por medio de sus martinetes, esos grandes martillos que se movían con ruedas hidráulicas, y lo laminaban, por medio de rodillos o a mano, ¿no? Tenemos también esa imagen, también es de Stolberg, que hasta 1920 siguieron utilizando el martinete para hacer sus calderos, ¿no? Eso es lo que se hacía en la zona, en esta zona, en la de San Carlos, donde estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, estas son imágenes de San Carlos, esto quería también mostrarlo, porque las maquetas que tenemos aquí fueron hechas por un antiguo trabajador, ya murió, Desiderio García Felipe, murió hace poquitos años, pero él que había sido albañil y había trabajado para la industria toda su vida, tenía un don para recrear con medidas exactas cómo era la fábrica, ¿no? Y gracias a eso, pues también, pues tenemos objetos en el museo interesantes y conocemos mejor la morfología de cómo eran las cosas, ¿no? El tercer ramo era el que yo creo, vamos, no que lo crea yo, sino que lo dicen los libros, que era donde se realizaba el proceso que era realmente industrial, que podíamos llamar, que era la producción de alambre de latón, y eso se hacía en San Rafael, que es una de las zonas que están más al norte, en el que, bueno, la ruga cuenta cómo era un alambre de magnífica calidad y de superior calidad al que se venía importando desde Alemania y que producía muchísima cantidad, entonces producían bobinas de latón con unos artilugios que todo movido por las ruedas del agua, lanzaban la máquina, lo metían, sacaban, metían, y iban reduciendo el alambre. Tenemos una máquina, nada más entrar en el museo, que yo creo que debe ser de las más antiguas que se conservan aquí, pues no tiene ninguna inscripción, debió ser de fabricación propia, y que parece, con falta de algunas partes, pues una máquina que quizás sea, no sé si de finales del XVIII, pero muy de principios del XIX, una máquina bien antigua para trefilar, para construir alambre. Estos son los restos que quedan hoy en abandono. La verdad, estás sufriendo mucho las inclemencias del tiempo, pero bueno, la verdad es que hay bastante, hay muchísimos edificios, y tampoco se puede ir a por todo, hay que intentar concentrar las energías en alguna parte. Entonces, luego había un cuarto ramo, que era la fábrica de cobre. Graubner necesitaba el cobre para hacer latón, y eran tiempos muy convulsos, con guerra con Inglaterra, la dificultad de traer el cobre de otros lugares, y entonces montó una fábrica de cobre, aliándose esto, se convirtió prácticamente en una empresa paramilitar, para hacer esas láminas que forraran los navíos de la Marina Española. Entonces, pues eso lo teníamos también en el laminador y en San Jorge. Y luego el quinto ramo era la fábrica de zinc. La fábrica de zinc, como era un secreto, su producción se montó muy cerca del nacimiento del río Mundo, en sus inicios. Luego ya se desplazó cuando dejó de ser un misterio precisamente al laminador. Pero tenemos también ahí, esto no ha sido recogido dentro del conjunto histórico, pero tenemos restos arqueológicos de esa actividad allí. Y eso sí que sería muy interesante poder hacer una excavación arqueológica, porque además deben estar muy cerca, habría que excavar poquito, para poder reconstruir cómo era ese primer horno de zinc de Graubner, del que tenemos además documentación escrita. Luego también está, dentro de eso es lo que he comentado, el molino de Valeriano, el molino del río Mundo, que era también una construcción de Graubner. Y son varios kilómetros, que serán pequeños, tres kilómetros igual de canal, hasta arriba, y con algunos de ellos pues bastante impresionantes. Un puente que hay, un puente canal sobre el río Mundo, pues que también de interés, que tenemos que incluirlo en la declaración de conjunto histórico en algún momento, porque es algo que también merece ser protegido. Es que son cosas que hemos ido encontrando por el camino mientras hemos ido investigando. También, en época de éxito, en época de bonanza, se expandió fuera de Riopar y se montó la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz una fábrica de cobre en Santa Lucía, en Cartagena. Y bueno, tenemos pues en Segovia, guardan algunos de los planos de cuando se fundó y mirando en el mismo Google Maps podemos ver que en el lugar donde señalan los mapas que estaba se llama la Rambla del Cobre. O sea, ya no existe el edificio, pero bueno, algo todavía queda por ahí por Cartagena. Duró poco, porque bueno, pues ya sabéis que a finales del siglo XIX hubo un gran desastre militar en España y con la pérdida de las últimas colonias americanas y bueno, se fue un poco al traste esa fábrica. Entonces se cerró y las máquinas que había allí, que eran unas máquinas fantásticas, tenemos grabados que nos muestran cómo eran aquellas instalaciones dirigidas por Luis de las Cosura y siendo presidente don Juan Bravo Murillo, otro grande de España, que después de ser presidente del gobierno vino a dirigir la fábrica. O sea, imaginaros, podéis haceros una idea de la importancia que tenía para el Estado esta empresa, ¿no? Bueno, pues muchas de estas máquinas cuando se cierren vinieron para acá y tenemos algunas las más antiguas que hay en el museo, las que no tienen marca y tal, que deben provenir de ahí probablemente de producción propia. Entonces, toda esta primera etapa, de toda esta primera etapa no hay nada aquí en Río, porque no tenemos documentación. Entonces, están en el Archivo General de Simancas, en el Histórico Nacional, en Alcaraz, en Albacete, en Cartagena, en Viso del Marqués, que es donde están los documentos de la Marina Española, en el Archivo de la Villa de Madrid, por Grauner, maestro bombero, en la Escuela de Minas, el Instituto Geominero y, bueno, luego también tenemos, como hemos visto, por analogía, en documentos sobre la historia europea de la metalurgia, pues bastante información, que creíamos que era muy importante tener aquí en Riopar, porque aquí, bueno, tenemos el archivo, pero de todo esto no teníamos nada. Así que nuestra asociación se decidió hacer un centro de documentación de las fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena con copia de todo lo que pudiéramos reunir para que, si se acerca un investigador a Riopar, pues pueda acceder a toda esa documentación desde aquí, con esta idea de que no haya que irse siempre a Madrid a hacer las cosas, lo mismo que con esta actividad del ciclo de conferencias es importante el desarrollo rural también, el desarrollo de los pueblos, el poder acceder a la cultura desde estos lugares. Y entonces es lo que creamos, nos ayudó la Fundación Sierra Minera porque, bueno, les dimos información sobre lo que había allí en Cartagena y eso, y nos ayudó porque las subvenciones se concedían para proyectos que intervinieran en varias comunidades, y entonces, pues ese fue su apoyo, ¿no?, el firmar el papel y el recibir las ayudas, pero vamos, una ayuda muy grande, Ahí está Pedro Martos que, bueno, ese es otro gran ejemplo de cómo la ciudadanía también puede hacer proyectos estupendos, ¿no?, porque ellos se dedican, tiene tres patitas la Fundación a promover, bueno, a recuperar el patrimonio industrial pero también a recuperar el suelo que quedó tan devastado por la actividad minera, ¿no?, a repoblar y luego también lo hacen con gente desfavorecida, en riesgo de exclusión, con actividades, o sea, que es una asociación ejemplar en ese sentido, ¿no?, entonces, claro, toda esta información sobre la etapa fundacional pues está aquí y está aquí también, se puede aquí ver. Bueno, de la segunda también hay alguna como estas, claro, de las etapas posteriores, pues cosas que hay, por ejemplo, en la Oficina de Patentes y Marcas, que esto nos lo envió Patricio Saez desde allí, pues cuando se tomó la Cruz de Caravaca como emblema de las fábricas o patentes que hayan podido crearse en las fábricas, ¿no?, de este tipo. Entonces, esa segunda etapa que es la etapa de la privatización que se dio en el primer cuarto del siglo XIX ya se empezó a planear y que se hizo efectiva luego en los años 30, ¿no? Esta es, digamos, por fin la etapa exitosa de las fábricas, ¿no?, cuando comienza la compañía metalológica de San Juan de Alcaraz porque hicieron grandes inversiones en maquinaria y pues contrataron a personas de la talla de Luis de las Cusura, este señor el que está más arriba es el conde de Velle que es el que la inició la compañía y el segundo es Bravo Murillo, el tercero es una imagen de Luis de las Cusura, ¿no? Y cómo, pues de esa manera y gracias a la maestría que existía en las familias ya de Riopar, porque claro, si no, no hubiera sido posible, son artes que se aprenden lento, no se aprende a fundir, no se aprende a cincelar enseguida, entonces necesitaban esas familias ya existían aquí, existían desde finales del siglo XVIII y entonces, pues entre todos, pues fueron dando muy buenos frutos, ganando medallas en las exposiciones internacionales por sus productos y bueno, pues vendiendo productos a toda España que además son fácilmente rastreables porque están en las iglesias y están pues en las puertas de los centros históricos con más soleras o saldabas de la mano o del león y pues muchas muchas de ellas son de San Juan de Alcaraz y que están por ahí desperdigadas, ¿no? Uy, la patente aquí se me ha colado. Bueno, entonces, hay una tercera etapa vamos a decir en el siglo XX cuando ya entró en crisis la compañía metalúrgica y se lo estoy contando así la historia un poco a grandes rasgos porque nosotros tenemos escuchar a alguien una hora es muy pesado si alguien quiere interrumpir añadir decir eso no es así o algo así por favor que lo haga que levante la mano para que no se haga esto pesadillo pero bueno tenemos esta tercera etapa en el que pues tras esa crisis se queda la empresa a uno de los de las personas que había prestado dinero a las fábricas que al final se queda con ella que era Olegario Riera es el que funda los talleros metalúrgicos pero que también acabará cerrando y entonces luego ya se crea la industria metalúrgica que ya será un periodo más grande y además que es el que más vivo está en el recuerdo de las personas porque es el que pues el que se ha vivido aquí desde el 33 hasta el 84 he puesto ahí una servilleta que me dio que conservaba Emiliano uno de nuestros socios de lo que era el hogar del obrero era el lugar donde se iban a comer donde les dejaban sentarse a comer compraban el chato de vino y comían ahí pues la tartera que traían o lo que fuera que es pues también son pequeñas joyitas que vamos recopilando de la gente y de las personas que también toda esa tarea es muy importante que colaboren con nosotros los ciudadanos en ese sentido los que guarden cosas pues poderlas juntarlas poder tenerlas aquí porque claro no es como decía el poeta que no son las perlas lo que hacen el collar sino el hilo lo que tenemos que hacer es ir cogiendo lo importante no es un objeto suelto sino el poder tenerlos unidos contando una historia ahí sale hay una imagen de Luis Escudero que fue el director durante todo todo este casi todo este tiempo mientras pudo y recibiendo de Francisco Franco el título empresa modelo porque claro bueno se lo dio en los años 50 en época de la autarquía porque aquí se hacía todo claro esto era fantástico para su su concepción de la autarquía porque aquí hacían absolutamente todo con su luz con sus materiales porque está por ahí Jorge detrás lo podrá contar mejor que yo pero incluso cuando no podía venir el metal se recuperaron las tierras que había al lado del río y se lavaron para poder volver a sacar el metal en épocas de escasez y seguir produciendo en una cuarta etapa ya bueno pues con la crisis de los años 70 afectó muchísimo era muy difícil competir con el plástico con los productos de fuera estando donde estamos ya sabéis que tenemos dos puertos de entrada y bueno todo eso pues unido a otros problemas internos de otra índole pues hicieron que se cerrara la empresa pero los trabajadores crearon una sociedad anónima laboral en régimen de cooperativa que estuvo unos años más que estuvo produciendo y bueno pues que finalmente cerró porque no podían hacer frente a las deudas que se tenía los pagos etcétera y al final acabó siendo la propiedad bueno ya desde el 86 era ya del fondo de garantía salarial la propiedad que fue el fondo el que lo cedió a los trabajadores para esta empresa para hacer la sociedad anónima pero no funcionó y entonces ahí hubo unos años de dos años de parón que yo creo que eso ha debido ser bastante duro para para los objetos que hubo bastante expolio precisamente por el cierre esos son los problemas pero bueno luego pues entre también gente de aquí del pueblo y consiguieron crear esta la sociedad para la recuperación de la artesanía de Riopar con otro tirón apoyo de las administraciones para continuar se metió la cera perdida que era algo la fundición a la cera perdida que era algo que aquí no se había hecho porque se había fundido siempre en arena como desde el siglo XVIII y bueno pues fue esta sociedad también la que la que incó el expediente de declaración de bien de interés cultural e hizo algún inventario maquinaria etcétera entonces del 96 hasta el 2001 en lo que se trabajó y también desde la sociedad civil ¿no? pues fue Jorge Escudero y Luis un sobrino que promovieron estas escuelas talleres junto con el ayuntamiento que estaba entonces para crear el museo que tenemos hoy abierto y bueno pues de todo esto hay información aquí en Riopar de esta segunda tercera etapa hay aquí en el archivo histórico de las fábricas de Riopar que también se recuperó y se inventarió por acción de esta asociación bueno en realidad al principio como todavía no existía fue la asociación de mujeres profesionales empresarias de mujeres profesionales empresarias de la Sierra del Segura son unos nombres que fue la que promovió que se hiciera este inventario y bueno todavía quedan cosas seguimos trabajando en ello actualmente estamos todavía pues lo que inventaríamos así a grosso modo ahora haciéndolo poco a poco y tenemos mucho por hacer todavía pero claro hay 150 años o más de 150 años de historia industrial en esos libros que además están por investigar porque pues eso sabemos lo que hay pero en realidad no sabemos lo que hay o sea que todavía hace falta hay un proceso importante de búsqueda y como digo también hay algunas partes que están en ruina de este mismo edificio donde todavía no hemos podido recuperar documentación que está debajo vamos sacamos se hizo una campaña para recogida y bueno muchas de las cosas que sacamos pues ya estaban ilegibles y otras pues todavía siguen por ahí es lo cierto y bueno pues son documentos como hemos dicho pues documentos generados por la por la empresa en el ejercicio de su actividad y todo en libros contables pero también bueno pues hay dibujos pues del siglo XIX del siglo de principios del siglo XX de mucho interés sobre pues las modas del momento o catálogos precatálogos se puede seguir de qué modo se hacían los catálogos porque aquí también se hacían las planchas de zinc con las que grababan los dibujos y también esa parte del proceso ¿no? se puede seguir pues del siglo XX toda la publicidad y que se fue haciendo los planos que se conservan poquitos bueno estos libros son son joyas museográficas en sí mismos son objetos maravillosos como están hechos pero luego también pues dan una información valiosísima este por ejemplo he cogido que es gastos de propagación del consumo es como son los albores de la publicidad ¿no? entonces esta compañía que era una compañía muy pontera y muy moderna y que sabía lo que había que hacer sabía que había que hacer propagación del consumo y pues aquí está reflejado pues a través de qué medios lo hicieron ¿no? una cosa pues estupenda que pasó es que apareció un día aquí Leticia Azcuebrea que es la jefa de escultura del Museo del Prado que se acercó aquí porque ella estaba detrás de una escultura que tienen ahí en el museo que está fundida en San Juan de Alcaraz y que siempre habíamos pensado que era de Benyure pero ella sabía que no por esto por lo otro por estilísticamente no cuadra tal entonces vino aquí y gracias a los libros que hemos conservado y gracias a que se pueden poner a disposición de la gente pues hemos ganado un nuevo artista para España porque este señor justo de Gandarias al parecer después de hacer esto se fue a dirigir la Escuela de Bellas Artes de Guatemala y nunca más supimos aquí de él y sin embargo pues es un artista con unas obras estupendas algunas de las cuales están en el Museo del Prado y pues pues eso aquí este caballo de hecho se ha seguido utilizando aquí en las fábricas este mismo modelo el caballo de Alfonso XII luego pues ha llevado encima también a Francisco Franco o a quien tocara que ha sido un modelo que se ha seguido aquí produciendo y bueno pues esto es estupendo porque ves que no es solamente importante para las fábricas su propio archivo sino que trasciende y que te puede dar información sobre otras cosas y que esto no debe ser algo cerrado tener un archivo sino que el archivo lo que hay que hacer es moverlo y ponerlo a disposición de la gente y de las instituciones y conocerlo y a ver si pronto podemos tenerlo en línea sería lo ideal pero bueno todavía nos queda trabajillo pero se conseguirá en el archivo que hay también pues muestra de lo que aquí se hacía os podéis imaginar que cualquier cosa que se pueda hacer en latón se hacía aquí desde homenaje del hogar a pues veraseros y artículos para las chimeneas lámparas quinques candelabros para la iglesia se hacían muchas cosas llamadores mirillas para las escaleras atriles de todo incluso y gracias al archivo también pudimos ver estos 16 candelabros monumentales que hay en la basílica de San Francisco el Grande están hechos también aquí en Río para que no lo sabíamos y tampoco lo saben ellos y la gente es un digamos un destino turístico de Madrid donde la gente va a ver como las pinturas de no sé quién las esculturas de no sé cuántos bueno pues también están esos 16 candelabros que la verdad es que son de una factura pues estupenda y bueno lo que tenemos también ahí en el archivo y lo que tenemos vivo en la gente que trabaja hoy es una herencia industrial y una en la que podemos seguir la genealogía de las familias del pueblo porque los mismos apellidos que hay en los documentos del siglo XVIII que se tienen en Alcaraz son los de los últimos trabajadores que estuvieron ahí esos Amores esos García los Sánchez los Galindo pues están todos ahí ya desde el principio y eso es lo que podemos aquí seguir y tenemos datos pues sobre qué puestos ocupaban cuánto cobraban o cómo o o o si tuvieron problemas o no o cuándo salieron de la fábrica y bueno lo que se ve es que eran también pues profesiones que se transmitían de padres a hijos el que era fundidor pues era fundidor como su padre y como su hijo y el que era cincelador era cincelador como su padre y como su hija en la mayoría de los casos y bueno y todavía se sigue vamos que no se ha apagado la llama y siguen todavía ya dos empresas había tres hasta hace poco pero ahora pues la artesanía limón ha empezado a trabajar con bronce riópare luego está también Lodi bronces o la fragua que siguen trabajando Maxi por ejemplo que no sé si está por aquí sigue trabajando con los con la fundición en arena como se hacía exactamente igual y bueno son empresas además que colaboran entre ellos que eso pues oye es algo que dices pues es que es posible que trabajan juntos oye pues tú haces esta parte tú haces la otra entonces eso es muy importante y es un trabajo que están haciendo ellos que es la continuidad la transmisión del buen hacer de las cosas entonces pues aquí tenéis por ejemplo una imagen abajo de las múltiples demostraciones que hace Maxi está también ahí uno de los hermanos limón para mostrar a la gente cómo se hacen las cosas además siempre interesa es algo que interesa mucho a la gente que pasa por allí a ver cómo se hacía esto o la esa debe ser las manos de Paco supongo porque lo he cogido de la página web de bronce riópare cincelando y bueno pues todos esos saberes como el know-how que dicen ahora en el palabra en inglés ¿no? pues el cómo se hacían las cosas mucho mejor que que te lo cuente un vídeo o un documento es que haya alguien que pueda repetir esa acción ¿no? y que sea visible entonces pues es un trabajo importante que están haciendo ellos ¿no? y que además tiene futuro porque parece no es que esto es como una reminiscencia del pasado de votar estos trabajos artesanales pero por ejemplo hubo una pareja de diseñadores que se llaman Cuca Reliquia se llamaba no se ha cambiado ahora de nombre Reliquiae se llaman ahora que venden en Japón y en París y tal y vinieron hasta aquí porque querían precisamente hacer productos que tuvieran un valor de lo que era lo que ha sido el patrimonio cultural español y han recuperado algunas de esas piezas para sus bolsos o para sus colecciones y han estado pues aquí trabajando en Río Par en ese sentido y vienen un montón de japoneses a hacer un montón de votos también aquí o sea que es algo que puede tener una continuidad o sea que no hay que ser tan poco negativo en este sentido porque siempre hay maneras de poder ir hacia adelante hubo un proyecto muy bonito que hicimos dentro de la asociación y que es que bueno yo me encontraba entonces haciendo mi tesis doctoral y decía yo la mayoría de la gente no quería hablar al principio pero tú ¿por qué quieres saber? ¿qué te importan estas cosas? ¿qué es lo que pasó al final? y dije bueno a ver cómo podemos hacer que esto hable y luego también al ver la riqueza que teníamos en el archivo dijimos vamos a montar un ciclo de conferencias donde cada uno cuente una parte entonces damos lo que tenemos y pues que cada uno vaya construyendo esa parte hicimos una primera parte con un recorrido histórico desde 1773 hasta 1996 y luego otra con aproximaciones temáticas y duró un año y medio con intención también de que la gente se fuera animando poquito a poco a hablar porque pues eso había trabajadores que no habían entrado nunca a la fábrica desde que cerró desde el 2001 era museo pero en el 2012 pues no habían pasado por aquí ¿por qué? porque para ellos esto no es un museo esto es su lugar de trabajo entonces está lleno al fin y al cabo es la historia de un fracaso y pues es difícil también entrar a los lugares no sé entonces un poco que hay que buscar esas fórmulas para romper con eso y reapropiarte de lo que es tuyo ¿no? y de poder mirar lo propio lo que es parte de tu historia como algo que sigue siendo tuyo ¿no? y no que parece bueno pues es que esto ya el ayuntamiento o tal pero es que el ayuntamiento eres tú claro que somos todos ¿no? y entonces bueno pues creamos este ciclo que tuvo como título mirar lo propio con ojos propios que es una frase de una arquitecta argentina Marina Weisman y la cogimos como como título entonces claro pues fue yo quería que mi tesis tuviera también una metodología ya orientada a los cambios que se querían conseguir o sea si tú lo que quieres es que haya una mayor participación de la ciudadanía pues por qué no empezar a hacerla desde el momento mismo de la investigación ¿no? cuando estás investigando pues o por ejemplo en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial que se creen herramientas como esto que habéis hecho ahora viniendo aquí ¿no? son herramientas que hacen que ya suceda lo que tu objetivo ¿no? ¿cómo? pues haciendo ¿cómo caminando? ¿no? es como se hacen las cosillas entonces bueno hay esta cita que me gusta mucho que es un museo IMPA es una de esas fábricas ocupadas argentinas y este es un un ejemplo fantástico porque aparte es que seguir produciendo hoy día pues los trabajadores han creado un museo ¿no? y tiene esta frase que tomé que hice del grupo es la condición de la memoria mientras que la memoria es condición indispensable para la existencia del grupo sin grupo la memoria no sería posible luego no hay memoria sin vida social ni vida social sin memoria y es por eso que queríamos estar pues hablar ¿no? y que tiene que ser claro porque uno se queda recordando en su casa ay cómo era esto cómo fue su vida y todo eso se pierde o sea solo se se conserva cuando te pones a hablar con el otro cuando lo que tú dices rellena ese hueco que en lo que yo me acuerdo y podemos ir construyendo pues una historia desde distintos puntos de vista porque nadie tiene ¿no? el don de ver objetivamente me temo no del todo aunque lo intentemos y entonces es necesario siempre que dejar hablar a todo el mundo ¿no? a todas las partes y bueno pues estas son algunas de las imágenes de las personas que pasaron por aquí Francisco Fuster que en los años 60 recopiló documentación sobre la fábrica por encargo del que entonces era el director Luis Escudero que se lo pidió y entonces mucha de la información que manejamos fue recogida por el primero y tuvimos el honor de que abriera el ciclo pero luego otras personas como aquí a la derecha sale también Catalina Munera que es una persona de un pueblo de al lado pero que pasó por aquí y dijo oye esto es fantástico lo que estáis haciendo pues yo también quiero hacer uno sobre los modelos artísticos tal entonces gente que se interesa desde muchos puntos diferentes de vista a hablar de una misma cosa ¿no? eso es lo que tenía interés pues abajo están por ejemplo Jorge Escudero que fue uno de los últimos directores y a su lado está Silverio Martínez que fue obrero también hasta la última etapa y que fueron muy valientes pues por lo que digo porque cuesta hablar de estas cosas porque son cosas difíciles hablas de hechos problemáticos hechos difíciles para todo el mundo de cierre de lo que ha sido el sustento de este pueblo durante 200 años entonces pues podéis imaginar que pues que estas cosas pues cuestan ¿no? aquí por ejemplo abajo a la derecha tenemos a Ginés López del Castillo padre y Ginés López del Castillo hijo que también el padre maestro de grifos y el hijo pues dedicado hoy también a maquinaria industrial en Aragón creo que está ¿no? en Palencia en otro lugar pero y luego tenemos pues a Joaquina y a Pepita Pepita trabajó en la fábrica Joaquina es mujer de uno que trabajó en la fábrica que era como ser de la fábrica también o sea las familias están aquí y Pepita es una mujer que también murió hace poco pero que era muy curioso porque ella olvidaba bajo el diagnóstico de demencia senil y estábamos con ella verdad y nos contaba las cosas y al día siguiente ya nos acordaba de que habíamos estado pero cuando cogía un objeto le decíamos Pepita cuéntanos ¿cómo hacías esto? y cogía a lo mejor los cubiertos que ella lo que hacía era envolverlos y meterlos en una caja el movimiento era súper ágil como de alguien que lo ha hecho muchas veces y entonces empezaba a recordar entonces con ese movimiento era como una memoria del trabajo que la tenía dentro de su cuerpo y entonces empezaba entonces le salían todos los recuerdos pues eso que hace falta moverlo ahí están también las manos de Cristina que está por aquí también enseñando cómo se funde un caballo en arena pues desde eso un poquito tuvimos todo recreamos las fiestas del laminador que han dejado de celebrarse el 1 de mayo su patrono es San José Obrero y se celebra en el 1 de mayo otra sesión que dedicamos a la música relacionada con las fábricas que es mucha desde el himno de los obreros a otras composiciones y que todavía hoy los músicos de San Juan pues siguen tocando y bueno pues entre todos hicimos algo que yo creo que ha sido bonito que es como resultado pues es una de las posibles historias de las fábricas de San Juan de Alcoraz porque otros contarían otras o vamos historias podemos hacer infinitas pero es un buen inicio de pues lo que son los usos sociales del archivo del centro de documentación de estos espacios y de poner a generar aquí generar más patrimonio o sea heredamos un patrimonio pero el patrimonio no es una cosa que sea del pasado y ya está sino que lo estás continuamente recreando y transmitiendo a los que vendrán y esta es la idea ¿no? aquí está Olvido maestra de escuela ¿no? contando también pues los lo que ella hizo durante su cuando estaba en activo dentro de la escuela también para que los alumnos pues preguntaran a sus padres y a sus abuelos y fueran conociendo también lo que aquí hay ¿no? o sea que son muchas las cosas que se pueden hacer desde la ciudadanía ¿no? al acerca del patrimonio entonces uno de los objetivos también era crear significado ¿no? para que en un futuro porque ahora bueno pues no no podemos pero podremos que solo crear discursos comunitarios dentro del museo o sea que se puedan contar cosas así ahora las nuevas tecnologías además nos lo permiten que con un código QR puedes estar accediendo a la entrevista que hicimos al trabajador que cuenta pues cómo funcionaba esta máquina o cómo se hacía esto o qué es lo que o cómo se cortó el dedo no sé quién o qué pasó no sé cuándo todas esas historias que te van dando una idea de lo que era realmente trabajar en una fábrica de lo que era el día a día en una industria ¿no? de como de su composición claro porque he puesto aquí estas imágenes porque bueno la museología crítica es una rama una rama de la museología que nació pues en los años 50 60 en atención a las minorías étnicas ¿no? dice porque estaban representadas en los museos de qué manera estaban pues la tribu tal que pues no habían contado con ella para nada y resulta que habían puesto ahí un objeto que era sagrado para ellos y que estaban contando la historia de otra manera y oiga pues si usted le pregunta al indígena pues igual se acerca más a la verdad lo primero y que también se hace pues una sociedad más rica entre todos ¿no? y lo que ocurre también hoy en los museos industriales va cambiando ¿eh? pero es que las mayorías sociales están muy poco representadas ¿no? se habla mucho de tecnología de los ingenieros de cómo fue este desarrollo tal 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 pero bueno de la vida de las personas del día a día pues se habla poquito ¿no? y quizás aquí pues tenemos unas posibilidades fantásticas para poder para poder hacerlo ¿no? poder llevarlo a cabo el museo pues es un museo que que estuvo muy bien hecho en su día o sea vamos por supuesto todo siempre mejorable pero qué bien que se hizo ¿no? porque si no no sé qué habría pasado seguramente esto pues se habría venido todo abajo ¿no? y muestra pues tiene los objetos originales y muestra pues cómo cómo se cómo eran los procesos ¿no? pero de una manera quizás pues escasa para que para que para que para que alguien profano lo pueda entender ¿no? se ha trabajado desde un plan de empleo que promovió el ayuntamiento en un inventario de maquinaria en el que participaron algunos de los antiguos trabajadores porque era un plan de empleo para mayores de 55 años y hemos iniciado ese inventario de maquinaria pero queda por inventariar todos los modelos y los moldes que están pues en las vitrinas expuestos pero no no contamos con un con un catálogo ordenado de todo esto que hay aquí ¿no? que es algo pues que realmente pues necesitamos porque no se puede proteger lo que no se conoce ¿no? es una frase bien repetida pero es una verdad como un puño ¿no? que luego un día desaparece pues no sabes ni siquiera sabes que ha desaparecido ¿no? es algo tremendo pero bueno luego también lo que hay aquí y la riqueza es eso es poder mostrar cómo se hacían las cosas ¿no? cuáles eran esos esos métodos de trabajo ¿no? y bueno estas son imágenes de esto que hemos estado comentando ¿no? que es lo específico del patrimonio industrial ¿no? que es que es algo intangible que no está está en los objetos pero hace falta interpretarlo ¿no? y hacen falta las personas para poder hablar de todo esto ¿no? y bueno pues eso como conclusión quería pues eso dar un justo lugar para las fábricas de San Juan de Alcaraz que se vea pues lo la importancia que han tenido dentro de la industria nacional en una época en esa primera luego claro en cuanto se descubrió el zinc en la cornisa cantábrica ahí perfectamente tan cerca de los puertos pues aquí ya el zinc perdió toda su potencia pero sin embargo ha seguido siendo el fundamento de vida de toda una comunidad y eso también es algo pues importante ¿no? es un valor sociocultural simbólico pero luego también las piezas que se hacían aquí que están todavía pues por por investigar en profundidad que eso tiene también un valor artístico es un museo de artes decorativas como puede ser la granja de Segovia ¿no? es como una algo muy parecido a eso ¿no? entonces pues es lo que tenemos que luchar por conseguir ¿no? que haya una conservación y una musealización acorde a esta importancia que espero haber podido mostrar un poco y también decir que se dan las condiciones positivas porque es posible y porque es conveniente para poner en marcha ese museo que industrial experimental que a lo mejor fuese gestionado por una no sé una asociación con los trabajadores que hoy se dedican al bronce al bronce y al latón o con no sé de alguna manera pues a lo mejor buscar un patronato con Castilla-La Mancha con con el mismo plan nacional a ver encontrar alguna vía para poder realmente convertir esto en un referente ¿no? como eso sería yo creo que es posible y eso y muy conveniente y bueno que al fin y al cabo de lo que se trata es de todo lo de la memoria del trabajo es hablar de la identidad de los pueblos y de la identidad de 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 los lugares ¿no? y de y a la larga pues de de España ¿no? de nuestro patrimonio y y ya está no sé si alguien quiere hacer un comentario ¿no? 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 Gracias por ver el video.